Hola a todos, somos el equipo de Labs del Colegio Edelweiss y os vamos a presentar Yaya, una aplicación que hemos creado para ayudar a nuestros mayores. Desde un principio pensamos en crear una aplicación para ayudar a los demás y nos dimos cuenta que los que más ayuda necesitan en este momento son nuestros mayores, ya que la han pasado muy mal durante la pandemia. Por ello hemos decidido dedicarles este proyecto. Ahora os voy a presentar a mi equipo, así que acompáñadme. Soy Carmen, Ambaro, Aitana, Juan, Paula, Alex, Adriana, Sofía, Merche. Me encanta trabajar en equipo. Creativa y resolutiva, dibujar y manejar aplicaciones. Soy creativa, saber programar, me da muy bien el diseño. Creativa, resolutiva, organizada y responsable. Las matemáticas. Cooperar con la sociedad. Apoyar a los mayores. Un mundo más fácil. Introducir la informática a los mayores. Aportar mi trabajo al equipo. Colaborar. Quiero ayudar. Ayudar a mis abuelos. Ganar el concurso. Estos son los programadores. Y estos son los diseñadores. Y os vamos a presentar Yaya. Tras una lluvia de ideas, decidimos dedicar la aplicación a nuestros mayores, para que tengan toda la información a su alcance, como la medicación, las citas, los contactos. Hemos decidido trabajar en equipo en todo momento. Cada uno ha aportado sus habilidades y de esta manera hemos conseguido desarrollar el producto final. Lo primero que hicimos fue, entre todos, el moco de nuestra app, para saber los diseños a realizar y la programación. Nuestra app está compuesta de distintas sub-apps. Tratamientos que nos sirven para guardar información de medicamento y de tratamiento. Contactos, para poder guardar números de teléfono y asociarlos a un nombre explorador, muy útil para buscar cosas en internet. Alarmas, podemos configurar una alarma y activarla cuando nosotros queramos acordarnos de algo. Y citas, que nos sirven para acordarnos de citas urgentes. Una vez pensada la idea, solo faltaba organizarlo. Como AppPinventor no nos permite trabajar en el mismo proyecto, lo que hicimos fue dividirnos en grupos para crear una sub-app en un proyecto distinto. Alejandro y yo nos hemos encargado de distribuir las diferentes tareas a realizar cada uno. De esta manera nos hemos organizado muy bien y hemos controlado todo lo que se organizara bien. Los diseñadores nos hemos encargado de la parte estética de la aplicación, de la luz negra más moderno. Hemos diseñado el logo, la pantalla de inicio y todos los botones necesarios. Los programadores somos los encargados en implantar la parte del código en nuestra aplicación y de comprobar que todo funciona correctamente. A medida que íbamos completando cada sub-app, la íbamos probando en dispositivos móvil y tablet. Por último, Alex y yo nos hemos encargado de unir esas sub-apps mediante la aplicación AI2 AppMesh. Comprobar que funciona y esto resultó complicado porque hay veces que había que cambiar el código. ¡Gracias por nuestros mayores!